En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, aseguró que la creación del organismo que coordinará la transición al mando unificado no pone en riesgo la operación de la Fuerza Ciudadana y la Rural, pues con la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto se distribuyen las responsabilidades y la capacidad de proteger a la gente. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Consejo de Bachilleres del Estado, Gaspar Romero, informó que luego de cinco días de paro de brazos caídos en la institución, aún no hay respuesta sobre el pago de algunas de las prestaciones de fin de año para los 3.600 trabajadores de base y que asciende a 54 millones de pesos. El paro afecta a 45.000 alumnos de 126 centros de Morelia y del Interior. El pequeño Alexis Duran Melchor, que tiene 10 años de edad y cursa el cuarto grado de primaria, lucha contra la legucemia desde hace un año. Afortunadamente lleva delantera pues los signos de recuperación son evidentes. Él es uno de los 1.491 niños que han cursado estudios en el marco del programa Sigamos Aprendiendo Juntos en el Hospital, implementado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con las tradicionales mañanitas, miles de fieles de la Grey Católica felicitaron a la Virgen Morena del Tepeyac en el Santuario de Guadalupe de Morelia. Con fe desbordada dieron testimonio de su amor y confianza. Con el propósito de generar conciencia en la sociedad moreliana sobre los riesgos de conducción bajo los efectos del licor en estas fiestas decembrinas, inició en Morelia la campaña si hay alcohol que no haya volante, ya que es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad. Así lo aseveró Rodrigo Maldonado López, secretario de los Jóvenes en la Entidad. Con la prohibición de la venta de juegos pirotécnicos para cuidar la integridad de la población, específicamente los niños, las ventas de los demás productos catalogados como seguros han disminuido sustancialmente en los mercados y establecimientos. Cuasar TV, las noticias en breve.